de los estudios de NTC, la red independiente presenta noticias uno. Esta noche en noticias uno, director de la DIMAR y jefe de alertas del IDEAM advierten devastación y más horas críticas en la costa caribe por cuenta del huracán Iota. Tenemos audios del presunto entrampamiento de la Fiscalía y la DEA a Santrich. También tenemos impresionantes videos inéditos hasta hoy del incendio en la estación de policía de Soacha, en donde murieron nueve y veinte resultaron heridos. Fiscalía podría perder costosa demanda internacional por imprudencia de dos de sus funcionarios. Cánticos de entrenamiento militar que invitan a matar mujeres y a violarlas no son esporádicos ni recientes, denuncia periodista. Y en los deportes, Germán Arango. Fónica, están listas las llaves de los enfrentamientos en cuartos de final de la liga. El sorteo terminó hace pocos minutos. Atención porque la selección de Ecuador registró tres nuevos casos positivos por COVID-19. El técnico Alfaro tuvo que hacer convocatoria de última hora para enfrentar mañana a Colombia, que a propósito, hoy realizó su única práctica en Quito. La buena noticia, resultados de COVID todos negativos. Y aquí está, esta es la imagen del día. El huracán Iota que a las 10 de la mañana de hoy subió a 5, la peor categoría para estos vientos tropicales. El gobierno ha dicho que atiende la emergencia que habría arrasado con el 98% de la infraestructura de la isla y en la que por ahora se reporta la muerte de una persona. Los meteorólogos temen un segundo embate en la isla por la cola del huracán. De esta historia, hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queremos iniciar esta emisión agradeciendo nuevamente a todos nuestros backers. En este momento somos 17,324 miembros de la red independiente y nuestra meta es llegar a 17,500 backers. Recuerden que ustedes pueden hacer sus aportes utilizando el código QR que aparece en pantalla. También pueden ingresar a la página de Noticias Uno, ahí encuentran ese mismo código QR o pueden ingresar a baqui.co barra inclinada la red independiente. Y empezamos, aunque todavía no llega la información porque las antenas de comunicación fueron destruidas, se sabe por islas vecinas que Providencia y Santa Catalina sufrieron el impacto del huracán Iota que en menos de 24 horas pasó de categoría 1 a 5. Carlos Cárdenas. Mónica, se sabe que hay destrucción generalizada en la isla Providencia y que los vientos tumbaron casas, paredes y árboles, que una persona falleció, pero se desconoce la afectación directa sobre el resto de sus 5.000 habitantes. En menos de 24 horas, el huracán Iota pasó de categoría 1 a 5, la máxima en la escala Saffir-Sinson. Los fuertes vientos, que alcanzaron los 252 kilómetros por hora, azotaron desde la madrugada el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Podemos decir que las instalaciones de la Capitanía de Puerto de Guardiacostas quedaron bastante destruidas, nuestro personal está bien, como esperamos que también el resto de las personas de la isla esté bien, aunque sabemos que hay muchos daños materiales, el nivel del mar es muy alto, la ola está subiendo a casi 5 o 6 metros. Providencia está incomunicada, hasta el momento se desconoce la situación de sus 5.000 habitantes. Hasta esta mañana, se tuvo información sobre los daños en el hospital y en todas las viviendas de la isla. Intensos vientos con velocidades por encima de los 252 kilómetros por hora, son vientos muy catastróficos que pueden en algunos casos arrasar con las edificaciones mal construidas, tumbar paredes. Habitantes y turistas resguardados en sus habitaciones, registraron con sus teléfonos celulares, el paso devastador del huracán Iota. No tenemos comunicación con Providencia, entendemos que hay gente que ha vaciado sus cisternas para meterse allí y refugiarse de los vientos. La Dirección General Marítima y la Armada Nacional iniciaron operaciones de acercamiento a Providencia. Tenemos un buque que está en el área, es una fragata que tan pronto tenga condiciones para poder entrar, acercarse hacia Providencia, lo va a hacer. Y pues estamos alistando otro par de buques, una esta noche zarpa, otro buque de Cartagena. El recorrido del huracán hacia Centroamérica está disminuyendo cada vez los impactos contra el archipiélago. Sin embargo, aún se mantiene en efecto un aviso de huracán para la isla de Providencia y una vigilancia de huracán para la isla de San Andrés. Cuando los primeros vientos fuertes empezaron a azotar el archipiélago, unidades de guardacostas tuvieron que ir en rescate de un adulto mayor de nacionalidad italiana que fue arrastrado hacia alta mar en su velero. En Centroamérica, Iota se empezó a sentir con más fuerza en las costas de Honduras y Nicaragua. Iota tocará tierra hoy en la noche, después de las 10 de la noche. Al mediodía de hoy, los habitantes del municipio de Dirwi, en Nicaragua, empezaron a asegurar los techos de sus viviendas en medio de un fuerte aguacero, a la espera del ojo del huracán, que a esta hora está por llegar. El muelle de Puerto Cabezas, el momento que ya el huracán sigue avanzando a su paso en la categoría número 5. En Honduras, las ráfagas que alcanzaron los 250 kilómetros por hora, golpearon el departamento de Gracias a Dios. Más de 170 mil pobladores de San Pedro Sula fueron evacuados. Guatemala, El Salvador y Panamá declararon la alerta roja por los efectos de Iota y especialmente por los daños de los que apenas se recuperan por el paso del huracán Eta. Se calcula que esta noche Iota llegará a Nicaragua, todavía con la fuerza de la categoría 5. Mientras tanto, en Colombia, el gobierno se prepara para enfrentar la calamidad pública. Para atender a los miles de damnificados que deja el huracán Iota en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el gobierno instaló un puesto de mando adelantado en Cartagena con un centro acopio logístico, unidades de socorristas y miembros de las fuerzas militares que se desplazarán hasta el archipiélago desde esta noche en embarcaciones de la Armada, porque la pista del aeropuerto de Embrujo está cubierta de escómodos. Esta tarde, el presidente Iván Duque logró comunicarse con el alcalde de Providencia, Norberto Garijuque. Hemos podido hasta ahora escuchar de parte de él lo siguiente, hay una afectación máxima de infraestructura, estamos hablando de un deterioro de cerca del 98% de la infraestructura de la isla de Providencia, el parte que nos da parcialmente, y en eso quiero ser claro, parcialmente, es que solamente se ha registrado hasta ahora una pérdida de vida humana. El coletazo del huracán categoría 5, que por primera vez se registra en Colombia, no ha permitido que una fragata dispuesta por la Armada Nacional llegue con personal de apoyo y ayudas humanitarias a Providencia. Esta misma unidad, señor presidente, permanece en el área de San Andrés y Providencia, 100 millas al sur de la isla, esperando condiciones apropiadas para entrar a Providencia, llevar esta ayuda inicial y asimismo hacer la evaluación correspondiente de los daños. En la base de la Fuerza Aérea en Barranquilla, también se alistan helicópteros y aviones para enviar a Providencia, personal y kits de emergencia que tiene lista la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Agua y saneamiento, búsqueda y rescate, cuatro equipos disponibles, aprovisionamiento de combustibles y lubricantes, articulación con las entidades operativas para movilizaciones aéreas y marítimas, seis mil kits de alimento, kit de aseo, kit de cocina, toldillos, hamacas, carpas, sábanas. El ministro de Ambiente, Carlos Correa, aseguró que hoy, a las 10 de la mañana, el huracán Iota alcanzó la categoría 5, con la que aún permanece. El vuelco que dio la acusación de narcotraficante de la Fiscalía y la DEA contra Jesús Santrich, después de que El Espectador revelara los audios del proceso, podría terminar en denuncias penales contra los investigadores. Noticias Uno obtuvo parte de esos audios. En los documentos de la investigación de la Fiscalía y la DEA a Jesús Santrich, el periódico El Espectador ha dado a conocer 24 mil audios de interceptaciones telefónicas, de lo que hoy se conoce como una maniobra de entrampamiento. Varios de ellos están relacionados con el número 5, que en la interpretación de los investigadores se refiere a kilos de cocaína y en la de Santrich, a libros de poesía. Noticias Uno tiene parte de esos audios. Por ahí le voy a mandar un par de libritos también para que se entretenga leyendo poesía. Eso está muy importante, un abrazo y gracias por ese detalle, un detallazo. En este diálogo no parece a verdad sospechoso. Los investigadores identifican en esta conversación fechada el 6 de noviembre de 2017, las voces de Jesús Santrich y de Marco Caro, hijo de Rafael Caro Tintero, capo del cartel de Sinaloa de México, quien luego aparece en otra conversación. Él me comentó también de los cinco libritos de la edición que ustedes han hecho. Ahí les voy a mandar unos para que ustedes puedan repartirlo ahí entre ustedes y los lean. Hay poesía, hay algo de historia de nuestra América. Salta a la vista o más bien al oído el acento bogotano que en la conversación con Santrich asume el supuesto capo mexicano, diferentes a las de otras conversaciones suyas. Yo le pediría a la DEA que fueran más cuidadosos. Y gracias por ese detalle, un detallazo. En otra conversación fechada el 28 de marzo de 2018, en la que el hijo del capo y el sospechoso de ser informante de la DEA, Marlon Marín, hablan de la supuesta incautación de un cargamento de cocaína y de un dirigente de las FARC, al que se refieren como pastor. Si este puto, no sé quién chingado sea el pinche Vicente, ese puto se puso a hablarme de otro camarada de ustedes, un tal pastor, no sé qué chingado, que estaba trabajando con él, que le iba a hacer, él que tiene que contarme esas chingaderas a mí, no será que ese güey será el soplón o el que está llevando y trayendo. Pastor es el nombre con el que se conoció a otro dirigente de la antigua guerrilla, Pastora Lape. Y en otra conversación fechada el 11 de febrero de 2017, la Fiscalía identifica como Piedad Córdoba la voz de otra mujer supuestamente implicada, que habla de un viaje a Jordania, al que los investigadores le atribuyeron el significado de un viaje de droga. ¿O sea que estás en Bogotá? Sí, estoy en Bogotá. Entonces, por lo que va a poner el foro, va a ser así, es en septiembre, para viajar a Jordania, o sea, para dar un premio, para que hagan una exposición allá. Y esto es, el premio lo van a entregar a él y a nosotros como organización social. O sea, que viajaría con él, uno con ustedes, no sé cuál destinarán, entonces, además, no sé qué sucio. Que la persona que habla en nombre mío como que fuera yo, la voz no se le parece en absolutamente nada. También salta a la vista la diferencia entre la auténtica Piedad Córdoba y la que la Fiscalía implicó con su nombre en el expediente Santrich. Noticias Uno tiene otras grabaciones de este caso. El abogado que defendió a Santrich y mientras se mantuvo en la legalidad, aseguró a Pregunta de Noticias Uno que esos audios indican un montaje burdo. Eduardo López-Júquer. Mónica, el abogado se llama Gustavo Gallardo y después de él, también reaccionaron Pastor Alape y Piedad Córdoba en el mismo tono. Como un montaje que no resiste el examen de legalidad en ningún tribunal del mundo, el abogado de Jesús Santrich en Colombia, Gustavo Gallardo, calificó las grabaciones que el fiscal Néstor Humberto Martínez aseguraba tener para aprobar que el exjefe guerrillero estaba negociando cocaína con los carteles mexicanos. El interlocutor, que supuestamente es Caro Quintero, un mexicano del cartel, no sé, de México, de Sinaloa, pues tiene acento totalmente bogotano. El jurista, además, asegura que al analizar las grabaciones se evidencia un libreto en el que el uso repetitivo del número cinco muestra la intencionalidad. Unas veces se refiere a libros, otras a televisores y unas más a otro tipo de cosas. Mientras el interlocutor, quien se hace pasar por Caro Quintero, quiere meter el tema de los de los kilos, de los cinco, etcétera, pues Santrich, de manera de prevenir, está hablando de su reciente publicación para que lo lea. Por su parte, Pastor Alape, responsable de los programas de reincorporación de los excombatientes desmovilizados, dijo que en el fondo, la estrategia del fiscal era hacer trizas la paz. Queda claro que el entrampamiento venía dirigido a afectar, bloquear todo el proceso. Y anunció la presentación de denuncia penal contra Martínez Leira. Néstor Humberto no era nuevo, es decir, él ya estaba metido en sus andanzas como bandido que queda al descubierto del país. Es decir, él no salió, no dejaba de ser bandido. Por su parte, la ex senadora Piedad Córdoba pidió que se revise la actuación de la DEA en nuestro país e insistió en que Martínez Leira debe responder ante la justicia. Y es muy lamentable para Colombia que un tipo de la catadura ética, moral de Néstor Humberto sea quien represente a Colombia en España. Ese señor debería estar en la cárcel y yo lo voy a denunciar. Piedad Córdoba anunció además que viajará a la península ibérica para enterar al gobierno de Pedro Sánchez y a todas las organizaciones de derechos humanos los antecedentes de quien se perfila como embajador del gobierno duque en España. Noticias Uno tuvo acceso a videos inéditos del incendio en la estación de policía del barrio San Mateo de Soacha. Estas muestran un ángulo aún más dramático, pues fueron hechas por policías en medio de la tragedia. Víctor Ballesta. Mónica, además del drama y los hechos judiciales que allí se evidencian, los videos muestran que la policía o por lo menos los patrulleros en Soacha no están preparados o no tienen sensibilidad para atender emergencias que comprometan vidas humanas. El intento de motín que se salió de control el pasado 4 de septiembre en la estación de policía de San Mateo en Soacha, Cundinamarca, fue grabado por un informado de policía, incumpliendo todos los protocolos mientras nueve hombres morían calcinados. En el primer video se ve y se escucha el desespero de los familiares de los detenidos. Uno de los uniformados intenta sofocar las llamas en una celda de dos por cincuenta y uno cincuenta metros donde se encontraban veinte personas. En la misma escena donde ya hay ocho policías también se ve a un uniformado que logra desprender la reja frontal de la estación mientras cae la primera víctima, un hombre de camiseta azul. Ya es ahora dos de la tarde, los extintores no eran suficientes para atender la emergencia. Los familiares siguen intentando ingresar para ayudar a los detenidos. Ya se ve salir de la celda a otros tres detenidos. Sus manos revelan la gravedad de las lesiones. A los uniformados les preocupa que los quemados puedan huir. Por eso, uno de ellos apoya en su espalda una tonfa. Otro está preocupado solo por grabar. En el segundo video ya se ve a más de quince personas tendidas en el suelo. Se escucha a algunos uniformados preocupados porque desde el exterior no se viera la dantesca escena. Un muro de un metro trapaba la visión de las familias. Se ve al fondo a un uniformado que trata de darle gaseosa a uno de los lesionados y este se niega. Una persona que estuvo en la escena le dijo a noticias uno que al parecer uno de los familiares de las víctimas sería quien habría ingresado sin que nadie lo notara el líquido inflamable con el que inició el fuego como parte de un supuesto plan de fuga. Los que iniciaron el incendio amarraron la reja a parte del candado que tenía la reja. Ellos aseguraron aún más la reja con elementos como cordones o sábanas y empezaron a gritar entre ellos. Según el mismo testigo, entre los internos hubo una discusión por la supuesta fuga. Como lo muestra este documento, el 18 y 22 de agosto también hubo un intento. Hay dos razones fundamentales para que el incendio se propagara de manera rápida. La primera, el PVC que estaba o tiene el techo de la estación y lo otro es el aire. El predio que pertenece a la comunidad había sido arreglado hace poco. Uno de los dictámenes médicos habla de presencia de gasolina. Sin embargo, para líderes sociales y concejales del municipio, este no es un hecho aislado. Son constantes las denuncias por parte de la ciudadanía sobre cómo el CTP, el Centro Transitorio de Permanencia en Cazucá, los CAIS de Cazucá, Ciudad Verde y San Mateo son en la práctica centros de tortura. Quien fuera hasta hace pocas semanas el comandante de esta estación, Capitán Javier Orlando Murcia Monroy, fue procesado por homicidio culposo en un caso similar ocurrido el 15 de septiembre de 2013, donde perdieron la vida seis personas dentro de una discoteca en la primero de mayo en Bogotá. Este capitán ordenó encerrarlos en el bar y les lanzaron pues sus objetos que utilizan para disparcer, entonces murieron asfixiados y pues es un escenario muy parecido a lo que sucedió aquí el 4 de septiembre, no es muy diferente. Noticias Uno conoció que por la muerte de estas nueve personas ya fueron escuchados el comandante y subcomandante de la estación de San Mateo y fue solicitado un concepto de los bomberos de Soacha en cabeza del teniente. Raúl Río Bueno. Fueron vinculados formalmente a la investigación hasta ahora disciplinaria los patrulleros Yesid Conde y Jorge Suárez. Al menos 30 personas, incluidos sobrevivientes, serán escuchados. Uno de los lesionados permanece bajo custodia en el hospital Simón Bolí. El incendio de Soacha ocurrió hace dos meses y medio y solo ahora se conoce a pesar de la magnitud de la tragedia porque quienes denunciaron desde el principio fueron amenazados. Camilo Calano. Mónica, las madres de las víctimas del incendio y los políticos locales que denunciaron los hechos recibieron pafletos de unas supuestas águilas negras. Ante la denuncia por los hechos ocurridos el pasado 4 de septiembre en la estación de policía San Mateo en Soacha y los nuevos videos revelados por Noticias Uno, el concejal de Bogotá Diego Cancino entregó detalles que aportaron los familiares de las víctimas de los nueve jóvenes que perdieron la vida. Lo que nos dicen las madres es que de repente entra un policía, mientras entra la policía las madres estaban tratando de entrar, estaban tratando de apagar el fuego. Cuando sale el policía hay como un sonido de combustión y la llama se intensifica y ahí empieza la estación Arder en Llamas que es el video que todos hemos visto. En los videos se observa a esta madre desesperada por intentar apagar las llamas con una manguera, pero otro policía se la arrebata de las manos. Minutos después el fuego se intensifica. Según reportes de hospitales, al menos dos reportes que tenemos de un chico muerto y un sobreviviente, encontraron en el cuerpo combustión de gasolina. Pasaron dos meses para conocer los hechos, pues al concejal de Soacha Einer Gaitán, madres de las víctimas y medios de comunicación local, quienes reportaron oportunamente lo que pasó en la estación de policía, fueron amedrentados. La semana entre el 4 de septiembre y el 10 de septiembre ocurren muchos eventos que están relacionados con prácticas de violación de derechos humanos en Soacha. Por ejemplo, tenemos el 4 de septiembre el incendio en el CAI, 7 de septiembre un panfleto de las águilas negras amenazando a 16 líderes sociales y juveniles del municipio. Por ejemplo, empezaron las amenazas fuertísimas, fuertísimas hacia Heiner, hacia los líderes sociales, hacia los medios comunitarios, pero aún más fuerte hacia las madres, hacia las hermanas, hacia las esposas. ¿Amenazas de qué tipo? Llamadas anónimas. Panfletos de las águilas negras. Las amenazas impidieron que las madres de los jóvenes denunciaran en su momento y que aún continúan, pues los implicados en el hecho fueron vistos el viernes, mientras familiares de las víctimas hacían un plantón en la estación. Y las madres se quedan mirando a los ojos a los policías y les decían, ustedes mataron a mis hijos. Y fueron los policías, ellos los que estaban ahí, los que estaban el día del incendio. Mientras pasaba eso, los policías se reían. Estamos recaudando el material probatorio que nos permita dar celeridad para que sea una acción disciplinaria, eficiente y efectiva. Según la Secretaría de Gobierno del municipio de Soacha, jamás se ocultó información y desde el primer día ha estado al tanto de la situación. Cuando sale de nuevo a la luz esta noticia, es un simple oportunismo que se presentó en el momento por un concejal. La administración no ha callado desde el momento cero hasta el día de hoy no ha callado la situación. Pero es absolutamente infame que lo estigmaticen a uno por hacer este tipo de situaciones y no asuman la responsabilidad. Eso es absolutamente sinvergüenza. Ante la situación, Cancino les pide al presidente y al ministro de Defensa que asuman con responsabilidad un liderazgo democrático y no aminore este tipo de acciones. El Estado colombiano estaría a punto de perder un millonario pleito internacional por la supuesta corrupción de funcionarios de la Fiscalía y la imprudencia de una de sus directivas. Juliana Ramírez. Mónica, el caso se relaciona con un presunto proceso irregular de extinción de dominio en Medellín. La fiscal Ana Catalina Noguera fue grabada admitiendo que ese proceso inició por corrupción de dos fiscales. Recientemente, el espectador público informe sobre presuntos hechos de corrupción en la unidad de extinción de dominio. En ello, se menciona que quien lideraba esa investigación fue Ana Catalina Noguera, quien recientemente renunció a la dirección de finanzas criminales de la Fiscalía y es hija de Rodrigo Noguera, poderoso rector de la Universidad Sergio Arboleda y quien tiene muchas influencias en el gobierno Duque y en la Fiscalía de Francisco Barbosa. La salida de Ana Catalina Noguera de esa dirección se dio en medio de un escándalo que se relaciona con la extradición de dos de sus primos, capturados en septiembre de 2019 por narcotráfico. Sin embargo, también podría estar conectada con su imprudencia que le podría costar al Estado colombiano perder un pleito internacional de más de 300 millones de dólares. ¿Cómo fue lo que nosotros pudimos evidenciar? En enero 24, junio 4 y junio 25 de este año, Ana Catalina Noguera, el fiscal Daniel Hernández y otros altos funcionarios de la Fiscalía sostuvieron extraoficialmente reuniones con el inversionista estadounidense Ángel Seda, quien tiene demandado al Estado por las presuntas irregularidades con el proceso de extinción de dominio que fue objeto al proyecto de apartamentos Meritage en Medellín. En esta reunión, que fue grabada por Ángel Seda, Noguera y sus colegas no solo reconocen los hechos de corrupción que habrían cometido las fiscales Andrea Malagón y Alejandra Dila con la extinción de dominio del proyecto Meritage, sino que también le aseguran que él es un tercero de buena fe, precisamente lo que alega ante el Tribunal Internacional. Andrea Malagón es un objetivo de la Fiscalía, no solo por este caso, sino por otras situaciones que se presentaron al interior de los procesos de extinción de dominio. Esto ya es un tema institucional. También es cierto, pues, que tú compraste de buena fe. Los audios que tiene sede hacen parte de su defensa, y no solo fueron adjuntados a la denuncia penal radicada en octubre pasado en la Fiscalía, sino en el arbitraje internacional que hoy, 16 de noviembre, deberá contestar el Estado colombiano. En las grabaciones, Daniel Hernández orientó al inversionista sobre quién debería recaer sus perjuicios. Solo se repetirá en contra de una persona, en contra de un funcionario que realmente era el único que tenía que tener la capacidad de informarle a usted que no comprara este bien, y era Daniel Julián Quintana Torres. En 2013, fue el propio Quintana el que certificó como director de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía que el predio de Meritage no tenía ningún inconveniente. En la zona más conflictiva del departamento del Cauca, una empresa de seguridad transportaba armas sin los permisos requeridos. La irregularidad se conoció porque uno de sus vehículos fue interceptado y sus conductores secuestrados. En el norte del Cauca, donde confluyen el ELN, bandas criminales, narcotraficantes y disidencias de las FARC, fueron secuestrados el pasado 25 de septiembre dos empleados de la empresa de seguridad y vigilancia Avisor, cuando se movilizaban cerca al municipio de Toribío con armamento al interior de este vehículo. Vamos a estar bien. Un día después, Francisco José Acosta Varona, supervisor de la empresa, denunció en la Fiscalía la desaparición de los dos empleados y respondió a algunos interrogantes. Preguntado, sirva de manifestar al despacho si usted conoce o tiene conocimiento y las personas que usted reporta como desaparecidos portaban armamento, municiones o intendencia como comunicaciones, como radios de comunicación u otros elementos de la empresa. Contestó, no, lo desconozco. Tras su liberación, uno de los exsecuestrados le dijo a la Fiscalía que el día de los hechos estaban transportando 26 armas que habían sido recogidas en Bogotá. Que eran para hacer cambios a los puestos de la Fiscalía de las URI en varios municipios del Cauca. El Departamento de Control de Armas de las Fuerzas Militares otorgó este permiso para transportar solo tres revólveres. Es decir, en el vehículo eran movilizadas 23 armas sin autorización en zona roja de orden público. El exsecuestrado relató que sus jefes le pidieron ocultarle a la Fiscalía la información del material bélico. Cristian Campos me dijo que eso era un tema delicado, que eso debía manejarse internamente. Me pasó a Erika y ella también me dijo lo mismo, que no dijera nada del armamento que llevábamos y que eso lo iban a manejar internamente. Según la declaración, la empresa Avisor ya había movilizado armamento sin cumplir con los requisitos. Hace unos tres meses, donde llevábamos 30 armas, de ese movimiento no se informaba a la tropa. Por orden de Erika y del capitán Cristian Campos, solo se tenía el itinerario. En la entrevista con la Fiscalía, también está detallada la información de los 23 revólveres que quedaron en poder de un grupo armado en el Cauca. Y el Departamento de Control de Armas de las Fuerzas Militares aseguró que ya inició la verificación del armamento para tomar las medidas administrativas del caso, pues en esta zona del país se trafica armamento para los grupos ilegales. Así las cosas dentro de un año, todos estaremos esperando que nos pinchen el brazo. Lo que indican los indicadores. En el registro de la Organización Mundial de la Salud, hay 38 experimentos registrados en fase 1, 17 en fase 2, 12 en fase 3, 6 aprobados sin pruebas terminadas y 0 aprobadas para su uso masivo. Esto indica que en el 2021 la aguja nos va a entrar a todos. Esto es lo que indican los indicadores. Ya regresamos con la respuesta de Santos a Timochenko en Top Secret, la vida secreta de los famosos. Un equipo de investigación de la empresa de biotecnología moderna y los investigadores del gobierno de Estados Unidos anunciaron hoy los resultados preliminares de las pruebas de eficacia de su vacuna contra el coronavirus. Un 95.5% superior a la que antes anunció Pfizer y de más fácil manejo. El laboratorio moderna, que en equipo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos busca una vacuna que prevenga el coronavirus, anunció esta mañana que sus experimentos de tercera fase con pacientes de diferentes orígenes étnicos, edades y condiciones de salud han resultado positivos en un 94.5%. Frente a la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech, cuyos resultados fueron anunciados más temprano esta semana, la de moderna y el NHI se dice que será más fácil de administrar, porque se conserva estable a menos de 10 grados centígrados y no a 40 como la vacuna inglesa. Los experimentos de la vacuna de moderna tuvieron como organizado, entre muchos, al director del NHI, Anthony Fauci, cuyas conferencias fueron suspendidas por Donald Trump, pero ahora hace parte del equipo de COVID del presidente Joe Biden. Aunque en la costumbre científica los datos experimentales solo se revelan después de la aprobación oficial, moderna, así como antes lo había sido Pfizer, han sido autorizados para hacerlo en la fase 3. Según estos, 95 pacientes sometidos al experimento de moderna contrajeron el virus. Cinco de ellos habían sido inoculados con la vacuna y 90 que lo habían sido con una solución salida. Los cinco enfermos vacunados apenas tuvieron síntomas. Fauci informó que el grupo eficaz frente a la vacuna no tiene diferencias de etnia, ni condición física, ni edad. El siguiente paso es la prueba masiva. Ahora en un colectivo más grande se espera encontrar los mismos resultados y su aprobación oficial, para que pueda comenzar a ser administrada, según estiman sus fabricantes, en el tercer trimestre de 2021. Las cifras oficiales de los desaparecidos en el conflicto armado de Colombia disminuyeron de casi 100 mil hasta menos de 34 mil, desde que Francisco Barbosa asunió a la Fiscalía y Darío Acevedo, el centro de memoria. Dos opositores de los acuerdos de paz. Juan Fernando Barona. Mónica, la Fiscalía resolvió contarlo solo a partir de 2010 y el centro de memoria resolvió que, aunque no se tenga noticias de ellos, no cuentan si no se tiene la fecha exacta de su desaparición. Un grupo de investigadores denunció que el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Fiscalía redujeron las cifras que tienen sobre desaparecidos del conflicto armado en el país. Y empezamos a darnos cuenta que hay una reducción sin explicación, entonces empezamos a mirar qué era lo que estaba fallando ahí. Después de una investigación de varios meses, la organización Desaparición Forzada encontró que la Fiscalía tenía reportadas casi 99 mil víctimas entre 1997 y abril de 2020, pero de un momento a otro la cifra bajó a menos de 35 mil. El Centro Nacional de Memoria Histórica hizo lo mismo. El Centro Nacional de Memoria Histórica tenía un registro de 80 mil 472 casos y la reducción que hace son 4 mil 152 registros que excluye de esa temporalidad. La Fiscalía aclaró que la reducción se debe a que pasó de informar los casos que tenía desde 1997 a 2020 a los registros desde 2010 hasta este año. El Centro Nacional de Memoria Histórica les respondió a los investigadores que sacaron de sus registros a más de 4 mil víctimas porque no sabían la fecha exacta de su desaparición. La justificación es que como no hay datos de fecha, entonces pues quedan excluidos de los registros, que es realmente perverso porque lo que se busca con una desaparición forzada es quitar el registro de la existencia de un individuo. Para el investigador Eric Arellana, esta conducta de borrar los registros revictimiza a los desaparecidos y a las víctimas del conflicto. Cuando están borrando toda esta historia, están siendo de alguna manera cómplices con los victimarios. Y aseguró que tanto la Fiscalía como el Centro Nacional de Memoria Histórica le están mintiendo al país. Nos parece que están bien bastante encajados con esa modalidad, primero de negar las circunstancias, de manipular la información y finalmente pues terminar mintiendo sobre lo que es el universo de víctimas de desaparecidos en Colombia. Los investigadores manifestaron que es sospechoso que se borren esos datos en el Centro Nacional de Memoria y la Fiscalía, justo cuando entraron a dirigirlas Darío Acevedo y Francisco Barbosa, quienes han cuestionado el proceso de paz. El Ministerio de Defensa se resiste a reconocer que los himnos machistas que la periodista Adriana Villegas grabó en el batallón Ayacucho de Manizales hagan parte del entrenamiento militar, pero miles de testimonios y registros en la red lo desmienten. Sara Sepúlveda. Mónica, el ejército negó que existan los cánticos que están grabados y divulgados, pero al mismo tiempo abrió una investigación a la que citó a la periodista denunciante y le pidió asistir sin ninguna compañía. Ella interpreta la citación como una censura, porque si ya el comando negó los hechos, no sabe para qué la están investigando. Estos son los cánticos de los soldados del batallón Ayacucho en Manizales, que ellos llaman animaciones. Las entonan mientras hacen ejercicio y fueron los que la periodista Adriana Villegas escuchó desde su casa. La académica y periodista Adriana Villegas publicó sobre estos la columna No es broma, es violencia. Y sobre ella el batallón y el Ministerio de Defensa le pidieron responder mediante un comunicado. Me parece que este tipo de actuaciones, si llega a ser carrera, pues lo que conduce es a una autocensura. La periodista pide un aplazamiento y acompañamiento de la Felipe a la citación, pero los militares se niegan a que ella comparezca acompañada. No voy a decir que todos los días, ni mucho menos, pero tampoco es la primera vez que los había oído. De hecho, en 2018 había publicado una columna en La Patria que se llama Cantar y disparar. La columna tuvo mayor repercusión porque el bloque feminista de Manizales, la Secretaría de la Mujer y la Defensoría del Pueblo pidieron al batallón disculpas públicas que no llegaron. El batallón en uno de sus comunicados negando que estas prácticas hagan parte de sus protocolos de formación. Pese a estas afirmaciones y gracias a que la columna de Villegas se volvió viral, se puede ver que los cibernautas confirman que estos cánticos están presentes y son repetidos en todos los cuarteles de Colombia. Algunos de estos trinos mencionan los cantos grabados en otras barracas, mientras que otros los narran con terror. Ayer, Adriana reiteró su rechazo a la actitud militar de negar que estos insultos machistas hagan parte de su cultura e insistir en obligarla a comparecer para decir con su voz lo que ya ha escrito y publicado. Para las épocas de estrechez económica están los créditos, pero para que un crédito sea sostenible hay una operación de matemáticas básicas que le permitirá verificarlo. De acuerdo con la superintendencia financiera, al 28 de octubre al menos 1,39 millones de deudores redefinieron sus créditos por un valor de 25,5 billones de pesos. De estos, 890 mil 594 personas hicieron modificaciones a sus tarjetas de crédito por un valor de 4,2 billones. Y la pregunta es, ¿hasta cuánto es prudente endeudarse para no incumplir con los compromisos? Cuando nuestras obligaciones no superan más del 40% del ingreso que tenemos actualmente. ¿Cómo sabemos que estamos sobreendeudados? ¿Cuándo sobrepasamos esta capacidad de pago y estamos en mora de más de 90 días con nuestros acreedores? Existe una fórmula sencilla para calcular el nivel de endeudamiento adecuado. Primero, divide las cuotas de todas las obligaciones financieras entre el ingreso mensual y luego multiplíquelo por 100. Por ejemplo, Ignacio tiene un sueldo de 3 millones 500 mil pesos y las cuotas de su tarjeta de crédito y el crédito de carro suman 1 millón 900 mil pesos, dividido a 0,54. Es decir, sobrepasa su capacidad de pagar sus deudas porque está destinando 54% de sus ingresos a ello. Este porcentaje es solo una referencia para tener en cuenta, pero puede volver al deudor más vulnerable si de su salario dependen varias personas o si les surgen gastos imprevistos. El senador Lozada de las Farc le dio una respuesta sorpresa al periodista que le preguntó si admitirán en la JEP el asesinato del papá de Álvaro Uribe. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Al parecer, el expresidente Santos optó por defender personalmente el acuerdo de paz, pese que al terminar su periodo había prometido retirarse de las tareas políticas. A nuestros adversarios públicos, nuestro respeto. Rodrigo Londoño, ex jefe de la Santigua Farc, le había enviado al expresidente una carta en que le dijo que su grupo asumiría la responsabilidad de los atentados que sufrió su ex vicepresidente, Germán Vargas Lleras. Este fin de semana, Santos le contestó, pero fue puntilloso. En una reacción que lo enaltece, Vargas reconoció el gesto. Ojalá la familia Gómez y tantas otras víctimas que se niegan a estrechar la mano arrepentida de sus victimarios siguieran su ejemplo. Sus comentarios fueron más allá de ese caso especial. Por los términos que usó y las afirmaciones que hizo, queda claro que Santos está dispuesto a darles la pelea a quienes proponen referendos para acabar la JEP y el acuerdo. Mandaba constatar la información que me llegaba. Atacan el acuerdo, fuego amigo de lado y lado, a veces implacable, del lado suyo criminal y violento, del mío populista, mentiroso y plagado de hipocresía. El exmandatario continuó lanzando bardos y de largo alcance. Las críticas al proceso de paz y a la JEP no van a parar. Es para algunos una consigna y una estrategia política electorera, pero por fortuna la gente se está dando cuenta. Sus puyas alcanzaron también a quienes le tienen miedo a la verdad, según dijo, como el presidente Duque, al que no mencionó, que esta semana señaló que los paramilitares no deben ser recibidos en la JEP para confesar sus pecados. A propósito de las FARC y sus confesiones sobre delitos que cometieron durante la guerra, el periodista crítico Gonzalo Guillén entrevistó para su portal La Nueva Prensa a uno de los exjefes de esa guerrilla. Se trata del hoy senador Julián Gallo, quien durante el conflicto usaba el nombre de Carlos Antonio Lozada. La conversación entre los dos personajes despertará pasiones, unas de odio y otras de aplauso. Guillén le preguntó a su interlocutor si las FARC confesarían el asesinato ocurrido hace 37 años de Alberto Uribe Sierra, padre del ex senador Álvaro Uribe Vélez. El presidente siempre ha dicho que esa guerrilla fue la que cometió el crimen. Lo que contestó Julián Gallo fue tan sorprendente como sus confesiones anteriores. A lo largo de su vida, Álvaro Uribe Vélez ha atribuido a las FARC la muerte de su padre. Hasta el momento no conocemos qué pruebas pueda tener él para asegurar eso y por eso sería muy importante conocer el estado de esa investigación. ¿Qué se sabe de los posibles responsables? ¿Qué pruebas tiene? Seguramente a Uribe no le gustará esta respuesta y dirá como la familia de Gómez Hurtado que es falsa. Del expresidente se ha comentado que su obsesión por derrotar a los grupos guerrilleros se origina en el ánimo vengativo que le dejó la violenta desaparición de su padre. La segunda obsesión del jefe único del partido de gobierno es la de dominar a Colombia mediante el control de la casa de Nariño que recuperó con Iván Duque. Que después de haber trabajado con este equipo de colaboradores. Cada vez es más frecuente el rumor de que el candidato presidencial del uribismo no será ni Carlos Holmes Trujillo, ni Paloma Valencia, ni Óscar Iván Zuluaga, ni el ex viceministro Rafael Nieto Lavaiza, entre otros aspirantes de la ultraderecha, ni mucho menos la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a quien el Centro Democrático considera una extraña a pesar de ser su aliada. Que no dejaremos de hacer nada. Aunque él se lo tiene bien guardado, miembros de círculos cercanos al expresidente aseguran que pese a que Uribe aprecia a Iván Duque, no está del todo satisfecho con el ritmo de su administración o con algunos de los funcionarios que elige. También cuentan que la credibilidad del exsenador en sus aliados quedó dominada desde cuando Juan Manuel Santos ganó las elecciones y por eso no estaría dispuesto a vivir la misma situación. De todo lo anterior, se concluye que el verdadero candidato en ciernes del dueño de todos los votos en el uribismo es su hijo Tomás, único en quien podría poner toda la confianza con sus esperanzas de que si es presidente, Tomás hará sólo lo que él mismo haría, amanecerá y todos lo sabremos, incluidos los desilusionados precandidatos. Estén pendientes, volveremos con más confianza en este ataque en Top Secret. Sabemos que ustedes valoran la independencia y Colombia merece una prensa libre que siempre hable con la verdad. Los invitamos a que hagan sus aportes ingresando a Baki.co, barra inclinada, la red independiente. Muchas gracias. Queremos agradecer nuevamente a todos nuestros backers, ya somos 17,368 en esta gran familia de Noticias Uno y nuestra meta próxima es llegar a 17,500 miembros. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes como siempre, gracias por elegir la independencia. Hasta la noche.